Muy bien, aplauso, que manera, super banda, estas extraordinarias muchachas que ustedes de verdad pueden ya contratar con esta combinación de artistas de siempre con muchachas bastante jóvenes. Y quiero hablarles de las locuras modernas sistema digital, ¿qué le parece este sistema digital? Amplio catálogo en todos los géneros musicales, entre audio, video y karaoke, con capacidad para 30.000 canciones, audio, video de alta calidad. Ustedes pueden conectar el video de que está acá a una pantalla en un negocio, una casa, o pueden ver el video por acá también. ¿Con solo tener eso en el sitio? Claro que sí, son más de 30.000 canciones entre lo que es videos, canciones, karaoke y más. Ahí vamos a tener en pantalla en estos momentos que Yalmín nos lo va a tirar nuestro director Jorge Flores. El school banner que tiene los números telefónicos que son 83-28-9267, 83-28-9267 y el 22-35-4930, ahí lo tienen ustedes en pantalla, 22-35-4930, garantía de 6 meses y las tenemos a la venta a un precio espectacular en ese mismo número. Disculpe, René, ¿qué sabe tanto? ¿Por dónde se le devuelven a uno las monedas? Es que le he echado como 20.000 cañas más o menos. Sobre todo usted le va a estar aquí con la gente, mi caché. Número, ¿qué quiere usted? Que yo no comprenda, ¿Qué dijo? Ay, mi Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. El orden del producto va a tener el resultado Esta anteojo cuesta 500 dólares Pero parece rotón hablando Usted, usted chileo Que está conquistando toda la tabla Quiera que vuelven cantando en el bosque de la China Ah, y de todo lado canta Pero usted no canta cuando está rojo de la papa No canta No canta donde sea Pero canta que quiere Usted va a seguir cantando Con Beto Ayúdenos compañero Vamos a ver ustedes como funciona Nuestra digital Sistema digital Van a ver ustedes como funciona Aquí lo vemos Si me ponen el micrófono La hacemos toda El grupo de FN Pongan el grupo de FN Los anormales Aquí elegimos inicialmente el número del álbum Ajá El número del álbum, ahí está Nada más lo digitamos Es fácil Sería José José, ¿verdad? ¿Verdad el tema? José José Y por orden alfabético usted lo busca Lo puede tener ahí en el bar Lo puede tener en su casa En todo lado Le voy a repetir el teléfono 8328-9267-2535-4930 ¿Pero el sistema de verdad para echarle monedita? Digamos para que la gente... Está para negocio también Para lucrar también Claro, volvemos a la compra Y rapidito recupera la información Claro, recupera la ganancia Y además el sonido es completamente digital Escuchemos Vamos a ver Aquí está En la voz del chequero Ok No, vamos a decirle a dónde Aquí ¿Lista? Sí, no, aquí ¿Lista? ¿Por qué no? Ahí está Súbame, súbame la música Ponga el micrófono más cerca Para que se escuche ¿Ven? ¿Sabes? Yo no canto el oído ¿No es? ¿Ven? 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 En tus manos yo aprendí La bebé era Y fuera No sé si Dios Fui yo que se quedó Presa ¿Pero esa no para bien Cantar a la vez conmada? Sí Ustedes son como Unas son El lugar de mi zona Y es Larquita que he llegado Fue tan poco Y sin el par Voy yo te amaba Fue mi canto para ti Si entregó Pueden ver que aquí está La pantalla No sé si en la sala Si no puede volar En otro cielo Bueno, bueno, bueno Pero me dejaste solo Con un hundido Y olvidado Y otra mano Me ofreció El brutal helado Lo que un día fue No sé Ya no vuelvas a usarte Con un hundido Yo no quiero Bredabi No sé si en la voz De don disc Me cancé Vale, bueno Bueno, este es el sistema De granância Con un hundido En todos los géneros musicales, entre audio, video y karaoke, con capacidad para 30 mil canciones que usted puede tener en su casa, o puede tenerlo en su oficina, o puede tenerlo en la casa de recreo, o para los negocios, restaurantes, pares. Este sistema lo tenemos a la venta a un precio de promoción impresionante, 83.28, ahí está en pantalla, ahorita lo vamos a tener en pantalla, 83.28, 92.67, 22.35, 49.30, esos son los números telefónicos, ahí están en pantalla. ¿Qué les parece si con este, sigan cantando, sigan cantando, para presentarles la sección, el artista de la semana, con esa señora de la música, con esa linda ama de la música costarricense, y presentado por el instrumento musical de la voz, porque viniendo, ya linda, de esta sección, nos va a decir las promociones que ustedes van a tener mañana, en el viernes y sábado negro, aquí el instrumento musical de la voz, instrumentos musical de la voz, presenta. Está bonito.